Bienvenidos todos a un nuevo video de Dracojovicente, estaba aquí con Miguel, el día de hoy vamos a destapar uno de los productos más esperados del año, ya era hora, aquí llego muy tarde, no llego tarde de hecho, solo que la semana pasada, bueno a Latinoamérica si llego tarde, ah de verdad, si porque esto lo están destapando en Estados Unidos, Ah bueno, pero no, lo que pasa es que en Estados Unidos, en Europa para los streamers les enviaron las cajas con anticipación, sin embargo la salida del producto fue el 26 de, el 26-22 de octubre, creo que era la fecha del lanzamiento oficial, por eso hoy pues vamos a destapar una caja de algo que desafortunadamente no es primicia porque ya se ha destapado un montón, vamos a ver que no sale más bien en los sobres y les vamos a mostrar pues las cartas que son. Bastante bonitas, de lo que estamos hablando pues es de la Ultra Premium Collection de Charizard. Bueno, pues a expectativa, que no salgan mis cuts, el problema más grande que ha tenido esta caja en general es que las cartas promocionales de Charizard vienen con cortes muy malos, es decir, las esquinas vienen cuadradas, si han visto casos donde la carta sale dividida a la mitad, es decir, la impresión tiene un centering de mitad de la carta. La mitad de la otra carta y la mitad de la otra carta, así de mal cortada está. Obviamente hay un market muy específico para eso y pues obviamente entre más raro sea el daño. Todos los coleccionables tienen ese tipo de ventajas que pues de todas maneras dependen del tipo de error que puedan llegar a tener, pueden incrementar su costo porque pues digamos que ese tipo de errores hacen que las cartas sean más únicas. Pueden adquirir un valor más alto, sin embargo, pues existe un mercado para eso, es muy limitado. O sea, un grade sobre un miscut, normalmente es un grade muy malo y pues la gente, los coleccionistas que les gusta conservar las cartas en buen estado para hacerles el grade, pues disminuye su apetito por estas. Entonces, la caja es muy bonita, es una caja rígida, es bastante interesante para guardar cartas porque van a ver que tiene, es una caja que cuenta con, pues primero un playmat. Uy, qué pena, nos está viendo bien. Cuenta con un playmat. Me lo destapamos. Yo lo destapé. No sé qué tan bonita sea guardarlo en esa cajita rectangular, pero pues es un playmat muy bonito. Que sea el fondo. De Lizard. El Dragon G-Fog. Sí, en su versión VMAX, que pues es bastante bonito. Y aparte de eso, pues digamos que viene con un sistema de cajitas, de gavetas que podemos sacar, podemos extraer para guardar cartas. Entonces. Sí, más fácil, así. Principalmente, pues, lo que todo el mundo espera, que son los Charizards. Voy a destaparlos de una vez. Los Charizards, pues, vienen tres. Viene el Charizard V, el Charizard VMAX, el Charizard Vistar. El Vistar viene, es la mitad de una carta. La otra mitad. Aquí pueden ver el Charizard. El Charizard es bastante, bastante, bastante bonito. De hecho, el corte no está nada mal. No, este. Está un poquito... Desentrado. Desentrado de abajo hacia arriba. Sin embargo, no es tan malo. No está, no está nada mal. Y, pues, es como la escena posterior a el Charizard que el Charizard V que teníamos en la versión secreta. Que es el que está peleando contra el Binazor. El Binazor, en esta carta, pues, ya termina de pelear. Entonces, está ya descansando. El Charizard VMAX. Igual. Que, pues, es el mismo... Casi que el mismo arte del tapete. De hecho, es el mismo. ¿Sí? ¿Es el mismo? No. Ah, bueno. Está botando fuego. Y en esta... Está apuntando. Eh... Bueno, me había fijado en ese detalle. Y, eh... Pues, el Charizard que está peleando con... Con Mewtwo. Esta sí es... Muy bonita. Eh... Estas son, pues, las tres cartas de... De Charizard que vienen. Ahí. Eso. Eh... Aparte de eso, pues, viene una gran cantidad de producto. Eh... Por este lado tenemos tres, seis, siete, ocho sobres. En la primera gaveta. Y la segunda gaveta que también tiene sobres. Tiene... Bueno, tiene sobres, sí. La marquita de Víster. Yo me sigo el botón. Que iba a ser metálico yo también. Metálico, sí. Vénganse. Ya les mostramos por qué. Tiene tres. La moneda sí es metálica. La moneda es... Y Chucasini se entiende que es. Por este lado. La creo que ustedes la van a poder ver mejor. Así. Es el Charizard botando fuego. ¿En serio se ve el Charizard? Sí. Sí se alcanza a ver el Charizard, claro. Ah, sí, sí. Entonces vienen tres, seis, siete, ocho. Para un total. Pues de dieciséis sobresitos. Que pues para una caja no está nada malo. Y en la tercera gaveta tenemos... Tenemos el resto del producto que pues son los dados metálicos para conteo de vidas. Las monedas para marcar el quemado del envenenado. También metálicas. Por esa razón debió haber sido ese contador también metálico. Sí, sí, todo metálico. Hubiese sido más bonito. Y forritos con la imagen de Charizard del tapete. Y de hecho, viendo las otras cajas, pues digamos en la generación de GX, el contador de GX, ellos sí lo imprimían metálico. Sí, sí, salió metálico. Hubiese sido un detalle bonito. No hemos visto contadores vista ornamental y pues no. No, y solamente con ese mismo diseño. O sea, no ha habido ningún cambio. ¿Corremos la caja? Sí, yo creo que ya podemos correr la caja. Entonces, para que destapemos los sobres. Entonces, pues tenemos dieciséis sobres. A mí me interesan mucho los de Evolving Skies. ¿Por el... ¿Por el umbrión? Ah, el umbrión. Empecemos a destapar a ver qué sacamos. Acá... Ok... A ver, limpiamos un poquito el plano para que no se haya desorganizado. Ah, Duralon, VMAX. ¿Este es el alternativo? Sí. Muy bien. Un buen inicio. Sí, bueno, primer pool. Hagamos lo mismo de siempre. A ver, son ocho y ocho, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Toda esta pasa el resto. Nuestra. Son dieciséis, ¿cierto? Sí. ¿Dónde están los de Evolving? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No me interesa. No me interesa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me falta uno. Tengo una celta. Vale, está bien. Solo fregues. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro primer hit. Duralon, VMAX. A ver. Sin morbo, ¿no? Qué pereza. Sí, a ver. No, top potion. No, así. Extraordinario. Sería un poquito más interesante que estas cajas premium viniesen con producto más reciente, o sea, que no se expandieran tanto en cuanto a, pues, hacer las expansiones hacia atrás, porque igualmente lo que los jugadores buscan es... Sí, lo último. Lo competitivo y lo coleccionable, ¿no? Sí, obviamente... Sobre todo ahorita que estamos a puertas de... De la rotación. De rotación. Sí, ven, hay dos sobres, dos, tres sobres aquí que rotan. Dos expansiones. Tres, tres. Alco malas. Súper bonito. A ver. Manapí. Y ya. Herman, ¿lust origen? Esto. Dándonos a Blaze. No. De hecho, el Paydor ni siquiera lo habrá visto. Bueno, creo que aquí sí hay algo. Vamos a ver. Creo. Y... Un Pikachu. Un Pikachu. A ver, brilliant. Olé, mis ya se me van a caer los otros. Nah, tampoco hay nada. Oh, Dios. Oh, Dios, oh, Dios. Uy, no salió nada. Nada. A ver. Nah. Y... No, no. Ni el filtr. No, no salió porque yo estoy requeando. No, me les regalo el último porque les tapo que no hay que echar. No, que esto es sobre... Creo que no es Astral. Ahí, que salga el pal que ha... Bueno, aquí creo que hay algo. Y tenemos un... Brallon. Brallon. Muy bien. Gracias, Miguel. Bueno, vamos a ver el último sobre. Astral Rai. Sí, porque solamente... Bueno, claro que la verdad con el Duralon me voy. Yo estoy desfecho. Igualmente, el beneficio que tienen de precio estas cartas, pues para los coleccionistas y las personas que compran para vender producto es los Charizard. Obviamente la valorización de los Charizard en cierto punto pagan lo que cuesta parte de la caja, ¿no? Y ya lo que viene en las sobres es añadido. Los Charizard son casi 100 dólares, son 80 y algo de dólares. Está 28 el B, 30 el Bistar, 30 el B-Mans, según la última revisión que hice. Entonces son 88 dólares que es digamos que un costo... Es aproximadamente la mitad del costo de la caja, ¿no? La mitad del costo de la caja lo tienen solo los Charizard. E incluso pues también los accesorios adicionales como las monedas, los dados, los sleeves, que pues también son cosas que agregan precio. No sé, ¿algún comentario extra? Sí, pues los esperamos para empezar a jugar después de Tempestad Plateada. La pregunta que todos quieren saber, ¿están estas cajitas disponibles? Tenemos producto de Tempestad Plateada disponible. Vamos a lanzar una pre-order. Es que es muy raro como lo traducen. Bueno, pero sí, Silver Tempest creo que quiere decir literalmente Tempestad Plateada, pero suena más bonito en inglés. Sí. Vamos a tener producto de pre-order disponible. Aquí pues digamos que vamos a ver ciertos cambios en el formato. Definitivamente Lugia se va a jugar, va a ser un mazo bien consistente. Porque pues con Lugia viene el Arkeops. De hecho, la proyección ahorita, el próximo torneo que tenemos es el Internacional de Brasil. Allá voy a estar participando. Espero videos. Donde lo que más pensamos que se va a ver va a ser Giratina, Lugia y probablemente Miu. Yo sigo votando porque Palkia es un mazo muy consistente. Sí, la consistencia de Palkia da mucho de qué hablar. Definitivamente. Es un mazo de agua muy consistente y el soporte de agua que está antes de rotación es muy importante. Ahorita vamos a ver cómo se comporta de todas maneras con la salida de las Scoop-Up. Se va a las Scoop-Up, se va a Marni, se va... ¿Qué más se va así como importar? El 80% de las energías especiales. De hecho, hay una gran teoría de que Lugia va a quedar muy inservible a menos de que en las expansiones ha venido. En la expansión ha venido porque creo que ya ahorita en enero es que tenemos el cambio. Acaba de pasar la moto. Pero creo que ahorita en enero vamos a tener cambio de expansión. Entonces, con la llegada de la nueva expansión, pues vamos a ver qué energías especiales salen porque... Sí, la que queda es la energía doble, ¿no? Que es la... Y las energías... Que salió en briliente. Sí, y las energías que salen ahorita salieron con Silver Tempest. Que sí, con Silver Tempest. Que puede ser la energía de protección. Que otra salió en esa. Hay una que es como amarilla, que tiene unos rayos. No me acuerdo cómo se llama. Sí, vamos a ver pues de todas maneras cómo se juega para poder revivir el formato. Pues revivir a Lugia como mazo post-dotación. Porque pues sí, sí se va una parte importante. Igualmente para la mayoría de los mazos de agua también se van a ver muy afectados porque se nos va el bucket de agua. Se nos va el bucket. Obviamente eso es un acelerador grandísimo para la barra de agua. Se nos va el bucket y el scoop up, que para hacer el chistecito del drizzling. También todos los sapitos, drizzling, la línea completa de Intelion que pues obviamente también es un acelerador. Creo que bueno, habían mazos que ya estaban jugando sin ella. Creo que se estaban preparando para la rotación definitivamente con la línea es mucho más estable. Pero bueno, eso será material para otro video cuando hagamos un review de cómo va a llegar el meta. Y probablemente haremos un deck profile de Lugia una vez pues esté un poquito más estable. Teniendo en cuenta que ya lo están probando en Japón. Eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado pues de ver el producto del Pokémon casi que favorito de todo el mundo. Los esperamos en un nuevo video. Chao, chao. Cuídense, bye.